Miren nada más, ¿quién me vino a ver con todo y una perrilla? Posiblemente la perrilla más grande que han visto en este canal. Miren nada más. Quiero que la grabes bien porque justo no me había salido esto como en dos años. Pero qué mala onda y qué mala suerte también grabar y operar el mismo día que vas a grabar y operar y que aparte te salga la perrilla. Ya ven, ya ven como así es el Dr. LP por andar viendo cochinadas. Por eso te salió la perrilla, ¿no es cierto, amigo? El término correcto para esa perrilla es orzuelo. Es una infección bacteriana que afecta una o más de las pequeñas glándulas cercana a la base de las pestañas. Es decir, aquí en los párpados, ahí se tapa una de las glándulas y como se tapa, pum, se empieza a inflamar. Para que se den una idea, es muy similar a un furúnculo o a un granito y pues puede ser muy doloroso. Y como se dieron cuenta, un orzuelo pues es un bulto rojo doloroso cerca del borde del párpado. Los orzuelos suelen tener pus dentro de ellos y generalmente se forman en la parte externa del párpado. Pero a veces también pueden salir por dentro. Esos duelen más. En la mayoría de los casos, el orzuelo, la perrilla, va a comenzar a desaparecer solita en un par de días. Así que no es necesario que se le expriman, que le pongan chile, que le pongan ceniza y no sé qué otras tonterías. Según para que se quite más rápido, solito se va a quitar. Solamente pueden poner un poco una compresa de agua fría, un paño tibio y con eso es más que suficiente. Y claro, si les duele, pues pueden tomar algún desinflamatorio, pero hasta ahí. Sin embargo, si ven que está creciendo o es muy dolorosa o les preocupa, no le hagan caso a su vecina o a una cadena de WhatsApp o a un video de YouTube. Vayan con el experto, que es el oftalmólogo. Y por cierto, otra enfermedad que también causa inflamación en el párpado es la chalación o el chalación. La chalación se produce cuando hay una obstrucción en estas mismas glándulas, pero en las sebáceas. Y a diferencia del orzuelo, la chalación por lo regular no es dolorosa, pero dura más tiempo. Además de que sale en la parte interna del párpado. Y el tratamiento para ambas situaciones, tanto el orzuelo como la chalación, es muy similar. La mayoría de los orzuelos son inofensivos para el ojo y no afectan la capacidad de ver como tal. Si a ti te sale uno o tienes algún orzuelo, lo primero es aplicar una toallita tibia en el párpado cerrado durante 5 a 10 minutos, varias veces al día y masajear. Pero suavemente, no vayan a estarse ahí tallando los ojos. Sin embargo, si ustedes ven que empiezan a salir cosas como que no mejoren 48 horas porque por lo regular a los dos días mejora. O ven que el enrojecimiento o hinchazón afecta ya más al párpado o incluso se puede bajar a las mejillas. O hay un dolor muy intenso, amigos, vayan con el oftalmólogo. Porque muchas veces el tratamiento no basta con los comientos de agua tibia, sino también requiere gotas, antibióticos, ungüentos. Entonces, si ven que en dos días no se quita o ya les duele más o incluso les afecta la visión o afectó más al párpado, vayan con el oftalmólogo.